antes de darte cederte el micrófono era con el este rey perdón la tumba del señor de sipán que está ubicada aquí en piura cerca chiclayo no es cierto en el norte del perú y es considerada como la más importante de la civilización como un monarca comparado como al de tutankamón de egipto tanto por las riquezas que contiene y por lo que hizo verdad el señor de sipán fue un antiguo gobernante de la civilización moch y fue sepultado en el año 250 después de cristo imagínense fue sepultado dice con ocho personas dos llamas y un perro y numerosas cerámicas y más de 400 piezas y objetos de oro plata cobre y piedras semi preciosas ese era el señor de sipán vamos a ir con otro personaje pero primero escuchamos a renato si jorge chávez es todo lo conocen incluso el aeropuerto internacional jorge chávez lleva el nombre de este gran aviador peruano hijo de peruanos pero nunca conoció el perú él murió bastante joven él nació en en 1887 y murió en 1910 23 años bastante joven y tuvo la la valentía y la proeza de cruzar los alpes suizos fue algo que nadie lo logró hasta esa época él lo logró finalmente pero lamentablemente a casi aterrizar un viento un huracanado hizo que la las alas fallarán y se estrellas él sobrevivió al accidente pero a las horas murió por por las fracturas que fueron eran muy graves es curioso que jorge chávez hoy por hoy por ejemplo si hubiese sucedido eso se hubiese salvado por la tecnología de avance de la medicina en esa época lamentablemente las transfusiones de sangre no existían o eran muy este no se practicaban y se pudo haber salvado ahora una curiosidad que estuve estuve investigando la casona suárez no sé si alguno de ustedes doctor repente rodolfo o señor hernán la casona suárez o algún oyente la conoce está ubicada en la avenida erequipa es una réplica exacta del palacio de gobierno cuentan la historia que que fue hecho por un médico el doctor gay suárez él quería ser presidente y como no pudo hacerlo se mandó a construir su palacio curioso bueno esa es una parte dice que también fue hecha por por este como aquí tengo el dato a ver es un el mismo el mismo arquitecto polaco el ricardo de haxa malachowski que fue el mismo que remodeló el palacio de gobierno fue el mismo que lo hizo entonces quién mejor que él para hacer una réplica una réplica de la del palacio del palacio de gobierno